¿De qué manera podemos mejorar cada instrumento que tenemos en la agencia? ¿Cuál es la mejor forma de asignar cada centavo que invertimos en ciencia en Argentina? Sobre esto estuvimos conversando con el nuevo libro del CIECTI, un libro que compila el esfuerzo y el trabajo de los investigadores de este centro de estudio para que repensemos de qué manera podemos impulsar un paso más la promoción en ciencia y tecnología. Este libro nos permite discutir si los PICTs están abriendo oportunidades en materia de género, en materia de federalismo, o si estos PICTs están generando mayor publicaciones o transferencias para solucionar problemas sociales y productivos. Gracias a este análisis, las políticas pueden tener un ciclo nuevo, un ciclo de mejora que vamos a aprovechar desde la agencia de I más D más I gracias a este trabajo de investigación que nos permite sumar perspectiva y tener nuevas guías para seguir avanzando.